Negociando votos por rebajas de penas con los peores corruptos y los peores asesinos del país. Doctor Federico, permítame. Doctor Federico, usted tiene que decir que mientras que la doctora Claudia Carrasquilla Miniani investigaba a Gustavo Villegas, usted invitó a todos los fiscales de esa unidad a Medellín, al Hotel Intercontinental con pago de pasajes y con pago de todos los gastos. ¿Eso qué es? Que eso no es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto y yo se lo puedo asegurar y se lo certifico. Doctor Federico, quiero cambiarle de tema para preguntarle por un trino que usted puso esta mañana y es con el tema de los animales. Una cabalgata que hay en Miami, unos caballos que están pintando, qué decir sobre eso.